Cuatro acciones de Lady D que enfurecieron a la reina Isabel II. 1. El baile con John Travolta. En 1985, Diana y Carlos visitaron la Casa Blanca. Lo que llamó más atención de los medios, fue su baile con John Travolta. 2. Su amistad con Freddy y Mercury. 6. Circuló en los medios que Diana. 6. Había vestido de hombre y para ingresar a Embargue y en Londres. A la reina Noe le causó demasiada gracia. 7. Educación de William Yardley. Didi delitió una educación de lo más normal. Fueron los primeros de la realeza en ir a una escuela. En lugar de ser educados en su casa. 4. No soportó su matrimonio. Contrario a Isabel que soportó infidelidades. Diana denunció la infidelidad de Carlos. Éramos tres en este matrimonio. Éramos tres. Haciendo referencia a Camila Parker, la segunda y actual esposa de la hora Rey Carlos III. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!